Hola a todos, ¿cómo están? Continuamos con nuestro curso de Moodbox. En este video vamos a aprender cómo utilizar las herramientas de esculpido y las diferentes opciones que tienen cada una de ellas. Estas herramientas las encontramos en nuestro menú de Sculptops. Primera es Sculpir. Al igual que todas estas, tienen la característica del tamaño del pincel y la altura de influencia del pincel. Para cambiar el tamaño del pincel tenemos que presionar nuestra tecla B y haciendo clic izquierdo sostenido, hacia afuera lo agrandamos y hacia adentro lo hacemos más pequeño. Y para aumentar o disminuir el tamaño de la influencia de nuestro pincel presionando la tecla M sostenida y el clic izquierdo sostenido, hacia afuera lo agrandamos y hacia adentro lo hacemos más pequeño. Entonces vamos a hacer nuestro cero un poco más pequeño. Y acá vemos cómo empieza a esculpir. Estamos en nivel cero de subdivisiones. Si aplicamos un nivel más de subdivisión, está a nivel tres. Acá ya podemos ver la diferencia. En esta parte podemos ver las opciones que tiene nuestro pincel. Podemos cambiar el tamaño del pincel. Y el tamaño de influencia del pincel. Podemos activar nuestra función de espejo. Para que todo lo que hagamos en la mitad de nuestro objeto se aplique directamente a la otra mitad. En el eje X, Y o Z. Vamos a trabajar en el eje X. Así, si yo esculpo por este lado, al otro lado lo afecta directamente. Esto es muy útil cuando estamos modelando un personaje y queremos que sea simétrico. Más abajo tenemos esta opción de invertir función. Invertir función, lo que hace es, si nuestra herramienta de esculpir saca nuestra mezcla hacia arriba. Con invertir lo que hacemos es que esculpa hacia abajo. En este caso haría un agujero en vez de hacer una especie de montaña. Está el Use Stand Image. Que es el que podemos utilizar algún sello para esculpir. Vamos a desactivarlo. Y también nos da la opción de un random. Para que no sea tan uniforme el sello que estemos aplicando. Vamos a quitar esto. Más abajo tenemos la distancia. Aunque sea afectada, está un poco grande. Vamos a hacerlo más pequeño. Y disminuir el tamaño. Vamos a desactivar nuestra opción de invertir función. Si activamos esta opción, esto nos permite tener un mayor control del área que vamos a esculpir. Ya que esculpe en la dirección del vector normal que vemos, en este caso esta flecha verde. En nuestra superficie. Acá tenemos otras opciones. El falloff que habíamos mencionado en las primeras lecciones. Vamos a cambiarlo. Y nos va a cambiar cómo funciona nuestra herramienta de esculpido. Básicamente esta es la forma de usar y personalizar nuestras herramientas de esculpido. Todas tienen sus diferentes opciones. Algunas no tienen las mismas que de esculpidos. Otras sí. A medida que vayamos avanzando, iremos viendo el uso de cada una de ellas. Bueno, en el siguiente video comenzaremos a modelar nuestro personaje. Nos vemos en el siguiente video.